¡Aplausos! ¡Aplausos! No se dan la mano, si se dan viñí, no se dan la mano, si se dan viñí. Yo soy Latifle, yo soy Lucía, tú eres la misma del otro día. Yo hago de saco de margarita, y este tenor eres la favorita. Soy una Latifle, pero ligera. Ay, el sufranto lo ve cualquiera. También yo hago un horario de luz. Es porque quiere lucir el pelo, es porque quiere lucir el pelo, lucir el pelo. Soy el tenor, canto italiano. Y si es preciso, canto en la mano. Soy el hotel, soy un celoso. Es un libro muy peligroso. Me gusta Marta, me gusta Norma. Me gusta, que eres el seco formal. Pero me gusta más la traviata. Se llama meter la patata. En el que canto, Fausto y Yoconda. Aunque el bel canto fue mi pasión. Soy andaluza, soy sevillana. Yo soy maturra, soy de Aragón. Ella andaluza, ella andaluza, él de Aragón. ¡Ay, ya, ya, ya! Yo he nacido muy chiquita. Yo he nacido muy chiquita, ay! ¡Ay! ¡Ay! Nací muy abispada. Eh, nací muy graciosada, eh, nací muy graciosada, eh, nací muy desgraciada. No sé ni dónde lo he ido, si en una o si en otra orilla, Sevilla dicen en Triuna, Triuna dicen en Sevilla, no tengo padre, no tengo madre, ni quien me quiera, ni quien me quiera, ni quien me quiera. No sé ni dónde lo he ido, ni quien me quiera, ni quien me quiera, ni quien me quiera, ni quien me quiera. No me dejas a nadie, no me dejas a nadie por qué, ni quien me quiera, ni quien me quiera, ni quien me quiera. No sé ni dónde lo he ido, ni quien me quiera, ni quien me quiera, ni quien me quiera, ni quien me quiera. Eh, nací muy graciosada, nací hasta que te conocí. Eh, nací muy graciosada, nací hasta que le conocí. ¡Ole de mí! 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 ¡Ole de mí Gracias.